Música 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 Con panderos y altas Y en el cielo se oye Porque la iglesia le canta Y en el cielo se oye Porque la iglesia le canta Así, así Así se alaba a Dios 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 Yo no me quiero gritar El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar, quiero irme con él, quiero irme a gozar. Cristo pronto viene, yo no me quiero quedar, quiero irme con él, quiero irme a gozar. Yo no me quiero quedar, quiero irme con él, quiero irme a gozar. Sin santidad nadie le verá al Señor, sin santidad nadie le verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me sacó y paré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me sacó y paré. Sin santidad nadie le verá al Señor, sin santidad nadie le verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me sacó y paré, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me sacó y paré, y yo no me quiero cargar. El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar. El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar. El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar. Quiero irme con Él, quiero irme a orzar. Cristo pronto viene, para llévalos al cielo. Cristo pronto viene, para llévalos al cielo. Yo no me quiero quedar, quiero irme con Él, quiero irme a orzar. Yo no me quiero quedar, quiero irme con Él, quiero irme a orzar. Cristo pronto viene, para llévalos al cielo. Yo no me quiero quedar, quiero irme con Él, quiero irme a orzar. Yo no me quiero quedar, quiero irme con Él, quiero irme a orzar. Cristo pronto viene, para llévalos al cielo. 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 A que sea un pedagón, para llévalos al cielo. ¡Gracias! 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 A gozarnos llevará por toda la eternidad Donde muerte no habrá, sueldo, gozo, cancion A vivir alma cantará a Jesús y Salvador Hoy en mi amigo el camino es Cristo para ir a ese lugar Si tú caminas por otra seca de seguro o entrarás Hoy en mi amigo el camino es Cristo para ir a ese lugar Si tú caminas por otra seca de seguro o entrarás A gozarnos llevará a la patria celestial A gozarnos llevará por toda la eternidad Donde muerte no habrá, sueldo, gozo, cancion Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador A Jesús mi Salvador A Jesús mi Salvador Gloria al Señor Seguimos de fiesta con Jesús